Texas A principios de 1500, toda la tierra que más tarde formaría el gran estado de Texas pertenecía a España. Con la llegada de los españoles apareció también el cristianismo. Durante finales de 1690, los frailes franciscanos fueron reclutados para ayudar a colonizar el territorio de Texas en nombre del rey de España. En 1718 un grupo de monjes construyeron una pequeña capilla en un campo de algodón en San Antonio de Valero. La iglesia fue llamada El Álamo. En 1739 una epidemia de viruela asola la misión y alrededores. A pesar de la falta de apoyo de la Iglesia y el Estado, en los siguientes 50 años, El Álamo se convirtió en una fortaleza. Esta barrera sirve como protección para los 275 hombres, mujeres y niños que viven allí para refugiarse de los continuos ataques indígenas. En diciembre de 1802, una compañía completa de soldados españoles fue destinada al Álamo, con la esperanza de que una mayor presencia militar podría disuadir cualquier idea que los franceses o los Estados Unidos pudieran tener para los territorios de Texas. Durante 16 años los indios bravos, mestizos y criollos lucharon y murieron por su libertad hasta que España renunció a su dominio sobre México en 1821. Aparece la figura de Santa Anna, que controlaba el poder del ejército mexicano con mano de hierro, y se hizo cargo del gobierno en abril de 1834. Su primer acto oficial fue para proclamarse el legítimo emperador de México. La negativa de las colonias estadounidenses de disolver sus milicias y sus repetidas peticiones de autogobierno sólo sirvió para encender la ira de Santa Anna. Sam Houston y John Austin, el presidente de las colonias texanas, se reveló para luchar por su libertad. Sin esperanza de una solución pacífica a la vista, Austin publica un llamamiento a las armas el 19 de septiembre de 1835. En poco tiempo el cañón de Santa Anna comenzó la tarea de reducir las paredes de la misión en nada más que montones de polvo y escombros. El 3 de marzo de 1836, se estima que los mexicanos habían lanzado más de 200 proyectiles en el Álamo. Durante los primeros 12 días del asedio, Santa Anna bombardeó el Álamo de día y de noche en un intento por romper el espíritu de lucha de los texanos. Continuó sin parar hasta la noche del 5 de marzo. A las 5 am del domingo 6 de marzo, el ejército mexicano inició el primero de los tres asaltos sobre el Álamo. El ejército mexicano se reagrupó y se precipitó sobre el Álamo por segunda vez. Este ataque fue rechazado también con un número de pérdidas asombrosas. Sin desanimarse, Santa Anna reagrupó de nuevo sus fuerzas en una gran masa que gritaba de forma ensordecedora sobre las murallas de el Álamo una tercera y última vez, aprovecharon una brecha abierta e irrumpieron en la plaza abierta, matando a los defensores en retirada. El resultado fue el de cientos de cuerpos esparcidos por el suelo, mientras grupos de soldados mexicanos se abrían paso de un edificio a otro, matando a todos los texanos que se encontraban. Los muertos de Texas fueron apilados como leña en dos o tres piras funerarias y fueron quemados sin darles cristiana sepultura. Se dice que el fuego ardió durante días y que los restos carbonizados fueron depositados en distintos lugares del campo de batalla. Cuando el cementerio local se llenó de muertos mexicanos, Santa Anna ordenó que los cadáveres restantes se arrojaran en el cercano río San Antonio. Con los años, los restos óseos de los defensores de Álamo han sido descubiertos dentro y fuera de los terrenos de la misión. Hasta la fecha, la ubicación exacta del lugar de enterramiento de las casi mil personas relacionadas con el Álamo a lo largo de su historia, sigue siendo un misterio. Este hecho por sí solo podría ser la razón más importante para explicar los ruidos extraños, las apariciones fantasmales y los puntos fríos. Antes de la batalla del Álamo, el suelo que ocupa la mayor parte de lo que hoy es la Plaza del Álamo, se utilizó como cementerio entre los años 1724 y 1793. Alrededor de un millar de personas fueron enterradas allí durante esos años. Varias semanas después de la batalla, Santa Anna ordenó derribar todo edificio del Álamo, todo lo que quedaba de la antigua misión en pie era la capilla. Resuelto a llevar a cabo las demandas de Santa Anna, el coronel Sánchez ordenó a sus tropas iniciar el derribo de la iglesia, pero el trabajo se interrumpió cuando seis monjes fantasmales se materializaron en las paredes de la capilla. Los soldados aturdidos miraban en silencio a estos monjes enloquecidos que avanzaban hacia ellos ondeando espadas de fuego sobre sus cabezas a la vez que gritaban la advertencia de, no toquéis las paredes del Álamo. El coronel Sánchez y sus hombres deciden retirarse. Es entonces cuando el general Andrade decide ir el mismo con un destacamento para derribar la capilla, será entonces cuando desde su caballo verá alzarse ante él una figura descomunal que portaba en sus manos sendas bolas de fuego. Andrade decidió retirarse también y desde entonces nadie se ha atrevido a dañar ese sagrado lugar. La gente achacó que la figura descomunal era una fusión de la energía espectral de todos los muertos defensores del Álamo que se unieron para proteger la misión. En 1894, la ciudad de San Antonio presiona para que la misión acoja la sede de la policía y la cárcel. No pasaría mucho tiempo hasta que los presos comenzaran a quejarse de todo tipo de actividad fantasmal allí. Varios artículos impresos en febrero de 1894 y agosto de 1897 parecía confirmar que la actividad paranormal tenía lugar de forma regular en el Álamo. Varios testimonios afirmaban la visión de un centinela fantasma que paseaba de arriba a abajo sobre el techo de la estación de policía. Las manifestaciones fantasmales, que incluyen sombras misteriosas y gemidos se dice que son tan prominentes que los guardias y vigilantes se niegan a patrullar el edificio después de ciertas horas. Los turistas, los guardaparques y los transeúntes han informado de ver una gran variedad de formas grotescas en forma de hombre que emanan de los muros del propio Álamo durante la noche. Es frecuente también el sonido de gritos, explosiones y las débiles notas de trompeta de El de Huello, la llamada en español con la que Santa Ana ordenó el asalto final a la fortaleza del Álamo. En los jardines junto a la misión, aparece el espíritu completamente formado de un vaquero chorreando agua, como si se hubiese mojado debido a una gran tormenta. Algunos historiadores dicen que puede ser James Allen, el último mensajero en abandonar el Álamo la noche antes de su batalla final, vagando sin descanso como si tratara de volver al Álamo con su informe. Otra entidad que hace notar su presencia es la de un defensor del Álamo, que con frecuencia se dedica a sacar la cabeza y los hombros fuera de la ventana rectangular más grande que existe en la parte delantera de la iglesia. Después de asomarse desaparece tal y como apareció. Otros han informado de la visión de un alto oficial mexicano, que lentamente va vagando por los campos y edificios de la zona histórica. Con el rostro lleno de dolor, el hombre es visto caminando con las manos cruzadas a la espalda y moviendo lentamente la cabeza. Muchos creen que se trata del general Manuel Fernández de Castrillón, uno de los comandantes del regimiento de Santa Ana. Castrillón fue uno de los pocos oficiales que se opusieron al asalto final sobre el Álamo, afirmando que estaba destinado a ser un baño de sangre. Las historias también hablan de un hombre alto y delgado con un niño pequeño, a los que suele verse en el techo de la misión del Álamo al amanecer. Según los historiadores, en las últimas horas del asedio, el coronel Juan Andrade y varios oficiales mexicanos afirmaron estar horrorizados al ver a un hombre con un niño pequeño en sus brazos saltando al suelo de la parte trasera de la iglesia del Álamo. También han podido ser vistos por varios grupos de turistas, dos niños pequeños que aparecen detrás del grupo y que con la misma rapidez con la que aparecen, desaparecen cuando el grupo llega a la sala de la sacristía. Se cree que pueden ser los hijos del artillero Anthony Wolf, los chicos, con edades entre los 9 y 12 años, murieron en el asalto final. Fuera allá de la ciudad, en la carretera que conduce de Nakedouches a San Antonio, ha habido decenas de informes de un hombre solitario con ropa del siglo XIX, caminando por la carretera rifle en mano, cuando los transeúntes le preguntan a dónde se dirige, el hombre responde que está tratando de volver al Álamo, a dónde pertenece. Muchos especulan que este espectro es el de Luis M. Rose, el cobarde del Álamo. Rose fue el único hombre que se negó a unirse a los defensores y optó por escapar del Álamo. Lamentando su huida, al parecer lleno de culpa intenta una y otra vez regresar a la batalla para recuperar su honor. Tanto los visitantes como los guardaparques afirman haber visto a un niño de pelo rubio, de entre los 10 y 12 años, mirando hacia afuera por una de las altas e inaccesibles ventanas de la tienda de regalos. El niño sólo es visible desde la cintura para arriba y nunca se ha convertido en una aparición de cuerpo entero. El misterio acerca de quién es este niño se complica si tenemos en cuenta el hecho de que la tienda de regalos no se construyó hasta la década de 1930. Uno de los fantasmas más interesantes es el de John Wayne. Como director y actor de la película El Álamo, Wayne visitó personalmente el Álamo. Poco después de su muerte el fantasma de Wayne fue observado en el Álamo, caminando por el terreno. En varias ocasiones los guardaparques han observado una figura transparente vestida de piel de ante y un rifle de chispa, haciendo guardia cerca de la capilla. Este se cree que es el espíritu del mismísimo Davy Crackett. Otras personas que han visto el fantasma describen al soldado con una gorra de piel de mapache, camisa y mocasines de piel de ante. Una noche un guardia entró en el cuartel y observó apoyado contra una pared un hombre, vestido con ropa de piel de ante típicamente usados por los fronterizos en la década de 1800. El pecho del hombre había sido acribillado a balazos. Antes de que el guardabosques pudiera reaccionar, los espíritus de varios soldados mexicanos salieron de la oscuridad y rodearon al tejano con sus bayonetas en ristre, los soldados fantasmales se abalanzaron, metiendo sus largos cuchillos a través del cuerpo incorpóreo del angustiado espectro.